Estamos arrancando a través del canal de las estrellas, la pelea que todo México quiere ver, una confrontación con ustedes, el rey mexicano, Saúl Canelo Álvarez. Nuestra música ranchera, está ahí Ramiro González del equipo de Óscar de la Hoya y tendremos la sesión histórica. Aquí está el arribo, el arribo de este peleador y muchas ganas de salir adelante. Cuidado con la cabeza, mucho importante que te dé de pronto en todo momento. Touch gloves, I'm out of the belt. Bienvenida a un inmortal de nuestro Óscar de la Hoya. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Lo que les quiero decir es que al canelo que le gusta el intercambio de golpes, lo confiamos en. Tenemos este tipo de pegadores, aquí el pegador, primero Manchino con la mano, ahora está en forma de recto. No hay que perder de vista en un momento, amables amigos, pero este tipo de peleas no te pueden distraer, Oscar. Pero si el canelo usa su jab, su inteligencia, como siempre lo hacía, es una adicción esta fanaticada. Guadalajara ahora está... Lo que tiene que hacer es pintar, el canelo tiene 19 años, ahora finito es el que está pintando, ahora lo detectó. Allá forma la mano izquierda de gancho y le están aplicando la celoprotección. Amables amigos, aquí el auditorio Vicente Flores, impresionante. Se va a convertir en un manicomio, va hacia el frente, auténtico, manicomio. Canelo, canelo, canelo. Es malo. Finta con la mano izquierda, va hacia el frente. Ahí le metió tres golpes a este, acá en un cielo, con ello va a terminar. Y aquí, amables amigos, esa efervescencia, esa efervescencia volcánica, es verdad. Y el canelo Álvarez a la edad de los 19 años. Efectivamente no se presentó pintando, la pinta que es indispensable en el boxeo es el engaño. Y responder con otra no esperada por el rival, aquí está la repetición de esa... Suena la campana para este segundo episodio en la voz emocionante del doctor Alfonso. Oscar de la Olla, episodio número dos, la mano derecha. Bien, calocada del canelo Álvarez. El recuerdo es de que con el boxeo la mano derecha, y escúchate. Substancial, este canelo colocándola bien para protegerse la mandíbula. ¿Le lastimó? Le lastimó. Aquí lo mete a la mano, le aplica el acción. Y lo que vamos a ver a continuación, amables amigos, será la explosión. Volcán de los Altos de Jalisco, el canelo va a por él. Vaya mano izquierda, forma de gancho, la mano derecha, la gancho, lo está rengando. Y ahora sí, sabe que hay tiempo de sobra, pero Coelho va a responder de manera excepcional. La izquierda va con mucha potencia, el canelo abre la ofensiva con la mano izquierda, le gancho, la izquierda, la mano derecha, martillada. Aquí le vendió la izquierda, la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha. Y en esta división, amables amigos, huele a pólvora, con Vicente Fernández, para Patricia Castañeda, Joaquín López, Luciano Coelho. Y estarás de acuerdo, Oscar de la Olla, que esta es cuestión de tiempo. Canelo Álvarez tiene que usar la inteligencia. Tiene que usar el cuerpo, y si el noca viene, viene. Pero tiene que prepararlo, tiene que se cuide. Puse el jab, la experiencia cuenta mucho aquí. Y el canelo está jovencido. Álvarez facilitándole la situación al entrar, este retador alrededor debe estar muy pendiente. Como en este momento, moviendo la cintura, yendo hacia atrás, conectando esos turbos por el medio de la guardia del argentino, que ya lo lastimó y lo volvió en segundo episodio. Pero no debe meterse ni confiarse en ningún momento el canelo Álvarez. Con inteligencia. Y el canelo haciendo bien las cosas. Y ya está bien. Luego va a caer y va a mirarle que el estrecho va a terminar el episodio vacío. El canelo, verdaderamente, torre y desco. Yendo bien su distancia, en dos ocasiones a la lona. A su rival, es un rival fuerte, va hacia adelante. Le gusta atacar a este argentino, y siempre expone más el peleador que ataca. Porque al entrar se abre, y eso le facilita la acción. Esta que es, la cartera vuelta a mantener lo que se llama la ofensiva intensa. Volado la mano derecha. Y miligrosísima la defensa. El jab usa las combinaciones y el noca viene. Viene el noca al canelo. Largó la mano derecha en forma de reco. Amables amigos. La experiencia, la experiencia, se gana sobre la brega. Ahí está ya la mano derecha. Y obligó, obligó a retroceder. En la división de los pasos medios. Falsancho, vale, metió la mano izquierda en forma de gancho. Y la mano derecha también. Pero, inomables amigos, este mediodía lo vimos en la comida. Y estaba transiturgo. Estaba distraído. No quiso ni comer. Enfrontar a un auténtico barrotero. Como es que le metió correcto ante mano derecha. A Julio César Chávez Jr. Eso no se pueden olvidar. Ahora, es la calidad que tiene el canelo. 160. Gratis exactamente más de medio kilo. Y el canelo dominando este combate sin meterse. De manera, amables amigos, que vean además este que es. El orgullo mexicana. Ahí le metió la ópera de mano derecha. Y lo obligó a retroceder González Real. Le metió la izquierda en forma de gancho Oscar de la olla. Para que sepa la gente, el público que está viendo. Está llena de sangre del cuello. Efectivamente, ahí lo pintó. Ópera de mano derecha. Espectacular. Vaya manera siempre este tipo de peleadores, amables amigos. En la división ya duele. Y hay golpes que hacen ronza como los que aplicaban inmenso. Orgullo mexicana. Esa es la entrega. Estalló en la mano derecha en forma de recto. Sí, efectivamente. Aquí el canelo conectando bien su tiempo. La sangre que nos salpicó hasta acá todos. La chamarra de Oscar de la olla. Pero bien el canelo Álvarez. Este tipo de peleadores, amables, amables. A la capital de la República Mexicana. Regresamos. Oscar de la olla inmortal. Diez atroz o ecuménicos obtenidos. Pero lo que tiene que suceder ahora es que yo me enfrenté a un peleador que se llamaba Icos de África. Invicto, fuerte, no se caía. Me aguantó. El llave es la clave para la victoria de cualquier pelea. Pero no, no porque tenga falta de condición. Porque son los nervios. Porque el oponente no se calle. No se cae. 3, 40, 33 y 40, 34. Los tres jueces, todos en la pelea. Muy inteligente. Consideración de aprendizaje. Claro que sí, como la última pelea que tuvo el canelo Álvarez, en donde los dio un susto. De José Miguel Cotto. Amables amigos, la noche que soy. Muy bien, el printo fue May Goddard Jr. fue. Esto va a ser y tal. Amables amigos, vean cómo está caminando. Este que hace el canelo Álvarez, pies plano. Un hombre quejardo. Sí, las peleas son de estilos. Y el estilo del canelo es veneno. La mano izquierda, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Un gancho a la boca del estómago. Le sacó el aire. Le está dando cinco minutos porque considera que es un golpe. Gracias, doctora. Señoras y señoras, está fricurando el cuello. Está fricurando el cuello. Y vaya impacto brutal. Pero no tuvimos la oportunidad. Sí, Oscar. Pero mi gente, no se cae aire. Lo veo más fresquecito. Lo veo en donde está tirando más golpes. Lo veo. Se tiene que cuidar el canelo. Bien, la doctora se llama Natia Medina. Madre, salió. Sí, acá. El argentino, porque muchas veces los boxeadores lastimados suelen ser más peligrosos que estando bien. Vuelta la balanza y cambiar muchas veces hasta el resultado de ella. Cuando detienen la pelea. Pero mira, Oscar. Los que creemos de que Coyo está lastimado. Porque aquí empezó a soltar la balanza. Una manera de tiempo que el canelo lo iba a noquear. El golpe que conectó en el round anterior fue un golpe lícito. Vamos a ver la repetición de lo que fue este asalto. Ya estaba muy lastimado. Este peleador argentino no ha guanyado. Canelo Álvarez. ¡Alvarez! 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 ¡Gracias!